... Estamos junto a gente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, del área de Programa de Salud Bucal. En el día de la fecha, bueno, tenemos el gramo de que nos visiten en territorio. Y bueno, fundamentalmente estamos agradecidos en la posibilidad de poder articular estrategias en común vinculadas específicamente a la salud bucal de nuestro municipio, propio también de la Provincia de Buenos Aires. Hemos tenido la suerte de convocar a la mayoría de nuestros profesionales del área de salud y odontología del distrito de Maipú. Y bueno, hemos sido partícipes de toda la capacitación que nos han brindado. Y hemos tratado de articular estrategias a desarrollar en conjunto, sobre todo para prevención de caries, pero también con una visión más amplia sobre otros temas, vinculado a nuestras áreas programáticas. Y a la par, hemos recibido la ayuda, por supuesto, del Ministerio para contextualizar donde ellos tienen la población en la Provincia de Buenos Aires a los fines de apoyarnos conjuntamente con nuestros profesionales para trabajar en diferentes establecimientos educativos. Y también sumar ideas con respecto a programas que ya estamos desarrollando, como el programa ProSane, el programa de salud escolar, el programa Sumar. Y bueno, también hemos puesto en contacto a nuestros referentes odontológicos, como son en este caso Juliana Armendar y Agustina Uría, que podés desarrollar con ellos algún tema en particular que quieras preguntar. Quería agradecer la presencia de Ángeles, de Ramón, por esta calibración que estamos tomando hoy con todos los profesionales de las salitas. Y bueno, lo que vamos a hacer es este programa que vamos a ir a la escuela y a realizar barnices, topicación con flúor, para una mejor calidad de la salud bucal de nuestros niños de Maipú. Mi nombre es Ángeles Rauliet, soy la directora de programas de salud bucal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Pertenezco a la Dirección Provincial de Programas Sanitarios y bueno, en esta oportunidad estamos en Maipú con la idea de empezar a trabajar en un programa que se llama La Salud va a la Escuela. En este caso, para poder trabajar en los jardines de Maipú, vamos a empezar por un jardín, que es el Jardín 901, que hay 70 nenes aproximadamente y el programa consiste en hacer talleres de prevención y promoción de la salud bucal y la aplicación del barniz florado, que es un elemento que se coloca en la boca de los chicos, que no tiene sabor y que, digamos, es muy fácil de aplicar como para prevenir el desarrollo de las caries a largo plazo. Empezamos por esta escuela, pero justamente estuvimos ahora reunidos con los profesionales, el equipo de salud de acá del municipio, con el director de APS y estamos pensando en el armado de la planificación del 2018 para el resto de los jardines. Hicimos una capacitación, en realidad nosotros preferimos llamarle calibración, que sería ponernos de acuerdo entre todos los profesionales de la salud bucal en la forma de trabajo para que una vez realizado este encuentro lo puedan seguir cada uno dentro de su área programática.